Yo creo que toda la cuadra anda así como me iba a asustar, eso es verdad. Fue un asalto súper violento, amarraron a los dueños de casa. Que daban cuenta de un actor de una pareja, un hombre y una mujer que procedía muy violentamente. Una violencia extrema hace sus víctimas. Yo estuve con las víctimas y la verdad que eso nadie lo quiere vivir. Si uno los viera a través de las cámaras de seguridad en vivo y en directo, nunca pensaría que se trata de una de las bandas más peligrosas que operaban en la comuna de Vitacura. A simple vista se ve una pareja que camina de la mano tranquilamente, pero la verdad es que van hacia sus próximas víctimas. Su violencia y templanza al unísono impacta. La llega al interior del domicilio sacando un cuchillo de la cocina, cortando un cable telefónico, amarrándola de las manos, trasladándola al dormitorio principal, tirando a la víctima sobre la cama de rodillas, colocándole una funda de almohada en la cabeza, siempre exigiendo especies de valor, exigiéndole que se callara y señalándole que la materia si no lo ayudaba. Es parte de los antecedentes que maneja la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos Oriente, que junto a la Brigada de Robos e Investigación Criminal de la zona, comenzaron a recibir denuncias de este tipo hace cerca de tres meses. Aplicaban diferentes tipos de técnicas para amarrar a sus víctimas y también provocarle algún tipo de lesiones, algunas de ellas graves. Estamos levantando todos los modos operandi de similares características, con patrones muy comunes, que nos van a permitir establecer otros delitos en los cuales hayan participado estos dos imputados. Al momento son tres los delitos en los que se les ha logrado ubicar científicamente, uno de ellos ocurrido en esta residencial calle sin salida. Cuando recién caía la noche, se les ve merodeando el sector, probablemente analizando el terreno para su próximo robo. Era una banda que no dejaba nada al azar. Entró una pareja de lo que yo sé al mediodía. Yo creo que sabían que había gente adentro, porque más encima en cuarentena era obvio que había gente adentro y fue un asalto súper violento. Amarraron a los dueños de casa y se robaron pertenencias que habían ahí, se llevaron también las llaves del auto. Una violencia extrema hace a sus víctimas y posteriormente ser amarradas incluso niños que se encontraban al interior del domicilio. Pese a que las medidas de seguridad en estos domicilios se ven de un alto estándar, muchas veces la pareja vulneró estas trabas y accedió a las casas. Lo hacían fracturando puertas o incluso tocando timbres. Hay que estar súper atento, bueno, guardado nomás. ¿No a abrirle la puerta a nadie? No, a nadie, te lo juro, si me asusto cuando te dicen, pucha, por favor, puede venir, es raro, porque tú decís, ¿para qué quiere que vaya? O porque tú te dicen, vengo a dejar tal paquete. No, yo no he pedido ningún paquete. No, pero es que dice, no sé, tal número y es tu casa, porque estás leyendo el número ahí, porque tú decís, ¿será, no será? Y muchos vecinos con esa misma precaución no abrieron, pero aún así, esta pareja entró hasta sus casas. Tocaron el timbre en retenida de oportunidades, la víctima no abrió y al bajar al primer piso de la casa habitación, observa que el imputado ingresa al domicilio, saltando el muro de sierra perimetral, llegando al patio lateral, huyendo a la víctima, haciéndose de un rastrillo para defenderse, persiguiéndole al imputado, quitándole el rastrillo y tomándola del pelo. Con los relatos de las víctimas, más el seguimiento de cámaras de seguridad, donde se fijó este automóvil, de propiedad de la mujer de la banda, circulando en las afueras de los tres domicilios que se tiene acreditado, llegaron a robar, además de un seguimiento del mismo auto por distintas calles, se logró su captura, la cual fue ejecutada por personal de la PDI en la comuna de Macul. Al interior del domicilio, fallada mucha evidencia de sus ilícitos. Hay varias especies que han sido reconocidas por algunas de las víctimas de la comuna de Vitacura, quienes ya se presentaron en esta unidad policial, y además también llama la atención un arma de fuego apta para el disparo, calibre 9 milímetros, y dos carabinas también que están aptas para el disparo, las cuales estaban escondidas en el entretecho del inmueble. Estamos hablando de delitos que tienen penalidades altas en nuestra legislación, sobre cinco años y un día, y además de estar en carácter de reiterado, las penas a las cuales se expone esta gente comienzan en los diez años y un día. En el cuarto juzgado de garantía de Santiago se formalizaron cargos por robo con violencia e intimidación, tenencia ilegal de armas, robo en lugar habitado. Bayron Valdés Mora y Stephanie Cáceres Fuentealba tenían en común, además de su relación amorosa, que ambos contaban con antecedentes penales y que ahora eran imputados por los violentos hechos ocurridos durante los últimos meses en Vitacura. Por lo tanto, se decreta la prisión preventiva de ambos imputados. Actuar rápidamente, proactivamente, es muy importante, porque nosotros queremos evitar que otra familia pase por lo que pasó, las familias que fueron afectadas en Vitacura. El tribunal otorgó 90 días de investigación, en los cuales se podrá determinar si la pareja de violentos ladrones atacó en otras residencias de la misma comuna o en otras.